México, Notimex. Guión la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, conmemora 102 años de la industria militar, produciendo armamento, infraestructura y tecnología de punta, afirmó su titular, Salvador Cienfuegos Cepeda. A través de su cuenta de Twitter arroba S-Cienfuegos, Z, indicó que con dicha producción cubre las necesidades de los organismos del ejército y de las fuerzas armadas. Arroba Sedena, conmemora los 102 años de la industria militar, produciendo armamento, infraestructura y tecnología de punta para cubrir las necesidades de los organismos del almohadillo ejército y FAM, precisó.